Se sintió muy bien. Se sintió muy bien rescatar a esa gente. Pero hay millones más que necesitan ayuda. No podemos estar en todos lados al mismo tiempo, señor. Lo importante es que dimos el ejemplo y les dimos esperanza. Cada vez que ayudamos a alguien es un paso adelante hacia un futuro mejor. Ya sé, Matt. Pero han pasado cuatro años y todavía ni nos acercamos a vencer a Mengs. Ahora que volvieron los Zerg, tu futuro mejor tendrá que caminar más rápido para alcanzarnos o no quedará nadie para verlo. Me han hablado mucho de usted, comandante. El dominio siempre lo ha tildado de criminal, de terrorista. Usted es más de lo que parece. Bueno, siendo el dominio como es, alguien tiene que defender a los de abajo. Es obvio que Mengs no lo hará. Al emperador no parece que le importe mucho. Mi gente de Agria y todas las poblaciones desalojadas del sector escaparon a un área de refugio en Mannhof. La violencia y las enfermedades se están propagando por los campamentos. Pero el emperador no ha hecho nada. Le echaré un vistazo, Doc. No sé, hay muchos protos allí. Tendremos que... ¿Pero qué? Precaución. Múltiples bioseñales Zerg detectadas. ¡Ah, mierda! ¿Esas criaturas estaban escondidas bajo tierra esperando? Ni idea. Pero lo más seguro es que están yendo al sagrario que vamos nosotros. Bueno, eso sí que complica las cosas. No podemos pelear con dos ejércitos a la vez, amigo. Con suerte no hará falta. Solo tendremos que proteger el área superior del sagrario mientras extraemos el artefacto. Así que aterrizaremos aquí y atravesaremos las líneas protos mientras están ocupados con los Zerg. A la larga los Zerg avasallarán a los protos. Será mejor que para entonces ya tengamos el artefacto y nos hayamos ido hace rato. ¡Pues está viniendo a recoger el artefacto! ¡Tenemos lo que vinimos a buscar! ¡Vayámonos ya! Olvidé lo mañoso que eras, Jim. No volveré a cometer ese error. ¡Carrigan! ¡Carrigan! ¡Qué raro convicto! No recuerdo haberte dado acceso a nuestra base de datos. Me ponía al tanto de la situación actual, capitán. Parece que la tal reina de las cuchillas hizo huir a todos. No parece tan dura. ¿No tienes idea de quién es, no, Tychus? No me importa ni un poco. Pero a Jim sí. Fueron íntimos una vez. Aguarda. ¿Estás diciendo que compartían rancho? Aparentemente era alguien especial, antes de lo ser. Antes de que la transformaran. Y Jimmy se siente responsable. Sinceramente, si la enfrentáramos otra vez, no sé lo que haría. Con una embrase, no hay muchas opciones. Descubrí a Tychus entrando a nuestra base de datos, buscando información sobre Kerigan. No sé qué se trae entre manos, pero está claro que no podemos confiar en él. Matt, Tychus y yo nos conocemos desde hace mucho. Y nos metimos en mil problemas juntos. Cuando ya no pudimos escapar más, él se hizo cargo y me salvó el pescuezo. Nunca me delató. Yo tuve una segunda oportunidad y a él lo encerraron. Entiendo su lealtad, señor, pero... Estoy en deuda con él, Matt. Déjalo así. Sí, señor. Soy Donnie Bermellón, en vivo desde la UNN. Esta noche, debatiremos sobre la ruin reina de las cuchillas. Científicos y militares han especulado por mucho tiempo que la enigmática líder alienígena sería una humana infestada. Así es, Donnie. ¿Es posible que la líder de los CERC tenga corazón humano? Más importante aún, Kate. ¿Significa esto que es posible que haya una especie de alianza Terran-CERC? Donnie, no ha habido nunca evidencia que sugiera que los humanos infestados conservan su voluntad. Es un buen argumento, Kate. La pregunta entonces sería, ¿cómo la matamos? En eso creo que todos estamos de acuerdo. Si queremos que la humanidad sobreviva, la reina de las cuchillas tiene que ser eliminada. Tus amiguitos de Mobius mencionaron en algún momento que la reina de las cuchillas también quiere estos artefactos. Eh, ellos solo me dan las misiones. Además, ¿qué problema hay? Si elimináramos a esa puta, le haríamos un favor al universo entero. Creí que solo te interesaba el dinero, Tychus. Nadie dice que no pueda contribuir a la humanidad y que me paguen bien por tomarme la molestia. Cierto. Comandante, el artefacto alienígena está a salvo en el laboratorio, señor. Señor, ¿sabe? Verlo me hizo pensar en mis proyectos especiales. Epa, más despacio, Stedman. ¿A qué te refieres con proyectos? ¿Estás haciendo algún tipo de investigación? Ah, pues aún no, señor. Todavía necesito algunos especímenes más para empezar. Ni bien los tenga, podremos hacer unas importantes mejoras a nuestras armas y tácticas. Estoy de acuerdo. ¿Qué necesitas? ¡De todo! Acabo de ingresar la lista en nuestra base de datos. Si en una misión se cruza con algo que necesitemos, se le notificará automáticamente. Solo procura que no explote la nave. ¿Entendido, Stedman? La tripulación me anduvo contando historias muy extrañas. Hablan de ruidos inexplicables, visiones extrañas, voces en la oscuridad. Se comenta que estas cosas están malvitas. Supersticiones estúpidas. Los artefactos son absolutamente inertes y están aislados acá abajo en el laboratorio. Hay algunos rastros de radiación, pero no hay manera de que afecten el resto de la nave. Dios no permita que entremos en contacto con tecnología alienígena que destarta a nuestros cerebritos de mono. No les quites el ojo, Doc. No les quites el ojo. No les quites el ojo. Gracias.